Salmo 100 Salmo 100, adore con alegría. Cuando pensamos en adoración, generalmente la relacionamos a alabanzas o a los sentimientos que estamos celebrando a Dios. El Salmo 100 es el auge del grupo de Salmos desde el 95. En este, el autor hace una invitación universal para que todos los pueblos de la tierra se unan a Israel en coro para alabar a Dios. En las palabras del salmista, se percibe la alabanza que se le presta a Dios por ser el creador, por ser benigno y por ser fiel. También se dice que Jehová es el pastor universal y que somos su pueblo. Por eso el salmista comienza llamando a los pueblos de la tierra para celebrar a Dios y sigue con el tema de la alegría. Alabar al Señor con el corazón lleno de alegría está relacionado con el servicio y con servirlo con el mismo sentimiento. Una de las frases que llena nuestros ojos en este Salmo es cuando se expresa que Jehová es Dios. No existe ningún otro que ocupe el lugar del Señor. Solo Él es el Dios único y verdadero. El atributo de creador hace que Jehová se destaque por encima de cualquier otro Dios pagano o por encima de cualquier filosofía o enseñanza, mostrando así su divinidad y poder creador. Él nos hizo, Él nos redimió. Somos suyos por creación y por redención. Le pertenecemos. Somos su rebaño y Él es nuestro supremo pastor. ¿Qué privilegio ser pastoreados por el Señor? Probablemente la escena del santuario estaba dentro de la escritura del Salmo al llamar al pueblo a entrar por las puertas y los atrios. El salmista está señalando el momento de adoración y él mismo trae alegría por estar relacionado con la salvación. Entonces surge una reflexión en nuestra mente. ¿Con qué sentimiento le estamos dando nuestra adoración a Dios en la actualidad? El Salmo enseña que este momento debe tener como trasfondo la alegría para que podamos elogiar, alabar, bendecir el nombre del Señor. Cuando la melodía de la banza es la atmósfera del cielo, cuando el cielo está en contacto con la tierra, hay música, hay cántico. El final del Salmo expresa la bondad de Dios, su misericordia infinita, su fidelidad maravillosa. Todas estas características señalan al Creador digno de nuestra adoración. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Dios a nuestra reverencia y adoración por encima de los dioses paganos menciona la prueba y la evidencia de su poder Creador. Por eso, eleva tu alabanza a Dios con alegría. Celebra su nombre con todo el corazón. Reconócelo como Creador, como Pastor y como Redentor. Cantemos alabanzas a su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres Creador, porque eres Sustentador, porque eres Redentor de la malignidad del pecado, porque podemos alabarte no sólo con un canto, con una poesía, sino con una vida que armoniza con tu voluntad. Suple la necesidad de cada uno de nuestros amigos. Danos un día de victorias. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.